Lo que nos sucede a veces es que la gente por ahí, sobre todo la gente mayor, los adultos y las adultas mayores, cuando no tienen un familiar que les muestre, que les explique la factura, pero también nos ha pasado con docentes, nos ha pasado con... que vienen y nos dicen, por favor explíqueme, o sea, ¿tengo aumento? ¿no tengo aumento? ¿por qué pago esto? Y bueno, nosotros estamos para eso, estamos para asesorar uno por uno, una por una y aclararle todas las dudas que la gente tenga, ¿no? Hay muchos que me dicen, ayer en la calle me decían, no, pero viene claro. No, claro para quienes estamos, pero para la gente que no está continuamente, yo digo, fue un tema que planteamos con la audiencia con el ministro Arángure, ¿por qué las facturas no son más claras? Las facturas tendrían que ser claras, yo no creo que lo hagan a propósito a esto que te digo, ¿no? La verdad que siempre pienso que tienen las mejores intenciones, pero las facturas no son claras, las facturas deberían ser lo suficientemente claras para que cualquier persona pueda hacer una lectura de la factura. Yo también, o sea, yo siempre le digo a la gente, usted no se sienta mal, porque por ahí nos vienen con vergüenza, no se sienta mal, porque yo tuve que aprender a leer las facturas, de la luz, del gas. Yo lo que le digo es que se queden tranquilos, que hasta octubre vamos pasando, tengo la sensación de que vamos pasando el invierno, después vamos a tener que pasar el verano con la energía eléctrica, pero yo lo que planteo que ha estado, viste que ahora el gobierno está proponiendo, y bueno, digo, estas facturas vamos, el invierno los hemos ido pasando, el problema me parece que va a ser el invierno que viene, pero bueno, vamos a estar en pie acá y luchando y pidiendo medidas y que los aumentos sean razonables. Gracias. Gracias.